¡Galum! ¡Toma! ¡Galum! ¡Galum! ¡Galum, mira! ¡Galum! ¡Cómetela! ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Galum, mira! ¡Galum! Pero, ¿qué es que? ¿Tú que comes con las palmas? Dios, eso lo comí. ¡Diez! ¡Dime que ha grabado eso bien! Eso lo tienes que pasar por tus muertos, Ángel. ¡Diooooooooooo! ¡Mira, Galu! ¡A ver te me quitó la patata! Ahora coge patatas con la galleta en la boca ¡Cómetela! Ya se nota ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Tírasela! ¡Cómetela! ¿Qué ves? ¿Un perro? ¿Qué es chiquita? ¿Qué le quieren un rato? ¡Para, para, 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 para... ¿He echado? Te asustes de agua con un muerto